Hay una frase de mi madre, Baiti Madre, que siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida. Hijo, lleva siempre la ropa interior limpia. No por ti, ni por tu pichita, sino por si algún día pasara algo. Y nunca entendía a qué se refería, por si pasara algo. ¿Qué debía pasar que fuera de vital importancia que llevara la ropa interior limpia? No sé, además es que no tenía intención de pisar una iglesia. Pero hoy, por fin, lo he entendido. Hoy, mis mecenas de Patreon me han pedido que hable sobre el Bellotas, mayormente conocido como Peter Molineux. Muchos no conoceréis a este señor, en especial si sois muy jóvenes, y la verdad es que no sabéis cómo os envidio ahora mismo. ¿Sabéis cuándo os pasáis un juego que ha sido tremenda obra maestra para vosotros, como, no sé, Limbo of the Lost, y os da envidia a ese amigo que acaba de descubrir ese juego y que va a disfrutarlo por primera vez? Pues es así como yo me siento con vosotros. Así que hoy estoy aquí con los calzoncillos limpios y, además, planchaditos para la ocasión. De hecho, tengo mis cojimas calentitos, quizás demasiado calentitos, para poder contaros la historia de la persona más mentirosa que ha tenido la industria de los videojuegos. Porque te gusta mentirme, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Te pone, ¿verdad? Te gusta, te gusto. ¿Quién es Peter Molineux? Y no, no voy a hacer la bromita de que es alguien que no tiene un pelo de tonto, porque esa broma está reservada única y exclusivamente para Jeff Bezos. Además, que este sí que tiene algo de pelo, mira, mira aquí. Y lo creas o no, en su momento, este hombre fue una de las personas más influyentes de la industria. Tú en su época, si preguntabas por personalidades de la industria del videojuego, te decían gente como John Carmack, Miyamoto, el chico de la katana, y, por supuesto, Peter Molineux. Muchos quizá lo conozcáis por la saga Fable, otros más viejos por Populous y absolutamente nadie por la puta mierda de Project Milo. Este tío era programador y diseñador de videojuegos. Bueno, era. Es, ¿no? Que no se ha muerto, coño. Pero como programador era un poquillo, un poquillo malo, la verdad. Y no lo digo yo, ¿eh? Bueno, sí, ¿no? Técnicamente lo estoy diciendo yo ahora. Muy bien observado, ¿eh? Toma, un puntito para ti. Pero él mismo comentó en varias entrevistas que no se le daba especialmente bien la programación. Fijaos que en uno de sus juegos le estaba dando un mal rendimiento, bajones de FPS por todos lados, vaya, lo que se conoce como hacer un deadly premonition. Y para solucionarlo, lo que hizo fue reducir el tamaño de lo que muestra el juego. Ok, pues se me cuida, crack. Esto es como cuando de pequeño empezabas a escribir en la portada de tu libreta matemáticas y calculabas mal el tamaño y cuando ya vas llegando al final, pues vas haciendo las letras más y más y más pequeñas para intentar que te quepa y te acaba saliendo, pues, esta tremenda mierda. Primero este hombre fundaría una empresa que exportaba frijoles. La verdad yo no suelo contar la historia previa de los desarrolladores si no tienen relación con los videojuegos, pero no sé. Es que me ha hecho especialmente gracia que exportara frijoles. No sé por qué. Es como si el primer trabajo de Kojima fuese, yo qué sé, haciendo cajas de cartón. Y con el dinero que ganó con esta empresa, una empresa de frijoles, pues fundó Bullfrog, su primera empresa de videojuegos. La llamó así porque así como se llama su mascota. Y yo eso, eso lo respeto. De hecho, probablemente si yo fundara una compañía de videojuegos, lo llamaría Pollón, que es como llama mi chinchilla. Y así sacó su primer juego propio, Populous. Un videojuego donde encarnamos a un dios. Ya iréis viendo que lo de ser un dios es algo que a este señor, a Peter Molyneux, se la ponía más gorda que la tubería de Super Mario. Y fue un gran éxito. De hecho, en su época fue uno de los juegos más vendidos de PC, lo que tiene un meritazo enorme para ser el primer juego comercial que sacaban. Y empezaron a sacar éxito tras éxito, juegazo tras juegazo. Posteriormente salía Power Monger, que la verdad es que es otro nombre que me hace bastante gracia, no sé. Power Monger. Y bueno, pues también fue un éxito. Syndicate, que fue una absoluta barbaridad. Fue uno de los primeros juegos everpunk y probablemente uno de los mejores videojuegos que haya sacado jamás. Otro juegazo como Dungeon Keeper, que trataba de construir y administrar una mazmorra, siendo nosotros los malos y tenías que luchar contra los héroes. Den Park, que muchos lo conoceréis, ya que fue uno de los primeros juegos donde podíamos crear nuestro propio parque de atracciones. Y también fue otro rotundo éxito. O Den Hospital, el primer juego donde podíamos administrar nuestro propio hospital. Esta fama le hizo estar en muchos focos y es entonces cuando Electronic Arts decidió comprar la empresa y, como acostumbra, destrozarla de arriba abajo. Pero bueno, el tema de Electronic Arts y sus adquisiciones ya la dejamos para un futuro video. Ya aquí había empezado a colar alguna que otra mentirijilla. Como, por ejemplo, que Den Park y Den Hospital supuestamente iban a estar conectados y los visitantes que salieran heridos de alguna de las atracciones de Den Park, pues luego ibas a poder tratarlos en tu hospital, en Den Hospital. Sí, 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 sí. Pues una polla. Pero bueno, era una mentirijilla, ¿no? Ya digo, era joven, todavía estaba calentando. La compra de Electronic Arts finalmente no era lo que esperaba nuestro querido Bellotas. Decía que había mucho viaje, mucho papeleo y mucha justificación para sacar un nuevo juego y que, bueno, no les terminaban de dar la libertad que ellos querían. Y bueno, un día, de borrachera con sus amigos, coge el muy desgraciado y manda un email cagándose en toda la puta madre de sus jefes y diciéndole que se iba. Bueno, lo de cagarse en toda su puta madre es algo que yo personalmente creo que pasó, pero que él nunca admitió. Porque lo que sí que pasó es que al día siguiente, nuestro querido Bellotas fue a pedir perdón por el email, pero no sirvió de nada. Le dijeron que no volviese a pisar la oficina. ¿Se cagó o no se cagó en su puta madre? Al final, después de mucho insistir, pidió que le dejasen acabar de dirigir su último juego antes de irse, que era Dungeon Keeper. Y le dejaron hacerlo, pero desde su casa, ya que no se fiaban de que robara algún tipo de información de la empresa. Así que, amigos y amigas, cuando bebáis alcohol, no contactéis con vuestros jefes o vuestros ex. Este es, probablemente, el mejor consejo que he dado nunca en este canal, junto con el de que no compréis un puto NFT nunca, y el de que siempre llevéis ropa interior limpia por si pasara algo. Y como él quería tener total libertad para hacer lo que él quisiera, y con la pasta aún calentita de Electronic Arts, decide así montar un nuevo estudio, Leonhead. Y ya es aquí cuando la weá se puso seria. Así que Peter monta su nuevo estudio, con la fama que le precede de sacar jueguitos y conceptos más o menos originales. Vaya, un Kojima de la época, solo que sin fumar tantos porros. Y... ¿A que no adivinas cuál fue el primer juego que hicieron? Efectivamente. Otro simulador de Dios. Black and White. Dijo, ¿por qué no? ¿Verdad? Voy a seguir exactamente los mismos pasos que me llevaron al éxito la primera vez. Pero bueno, tengo que decir que no fue mal juego. De hecho, muchos lo catalogan como su último buen juego. Y ya aquí empezó a salir su vena más mentirosilla. En la presentación del juego, destacó que tendría un nivel de detalle increíble. Hasta el punto de poder hacer zoom a una manzana y que puedas ver un gusano saliendo de la manzana. Y de hecho, mostraron la puta manzana en la presentación. También dijeron que el juego se conectaría a unos servidores especiales, que eran básicamente lo último en tecnología, que se llamaría... Servicio Meteorológico. Básicamente, el juego se conectaría a un servidor, miraría el tiempo que hace donde tú vivieses y lo trasladaría al juego. Pues nada. Ni ratro de manzana, ni ratro de servicio meteorológico. Pero bueno, tampoco se le dio mucha importancia porque no eran características que fueran tan importantes. Por el camino, sacaron The Movies, otro concepto original de un juego donde podías hacer tus propias películas, donde aprovechó también para mentir con cosillas que tendría el juego y que finalmente no. Una segunda parte de Black and White 2, pero donde la wea se puso seria fue con la saga Fable. Ya en este punto, la gente estaba un pelín mosca. Lo que coño, en cada puto juego, anunciaba alguna que otra característica que además mostraba en tráiler y en presentaciones, y luego el juego no lo tenía, por lo que ya a mucha gente se le estaban empezando a inflar las pelotas. Pero entonces vino Fable y el hijo de la gran puta se vino un poquito arriba. Por un lado, tendría un mundo abierto enorme que podría ser completamente explorable. Cualquier cosa que vieras a la lejanía sería accesible. Mentira. Pues el juego era completamente lineal. Tendrías que competir con NPCs por las misiones secundarias, ya que podrían quitártelas, teniendo que ganarte una fama para que te den prioridad en darte las tareas a ti. Mentira. Bueno, pues tampoco existe este sistema. De hecho, alguna vez, alguna misión secundaria desaparece y la gente pensaba que era un bug. Habrá personaje masculino y personaje femenino completamente personalizable. Mentira. Nah, personaje masculino y no personalizable. Habría pandilleros que perseguiría a la gente que es mala. Mentira. Ni pandilleros ni pollas. Un sistema revolucionario llamado sistema de venganza. Los hijos de aquellos a los que mates jurarán venganza y cuando crezcan te buscarán para vengarse. Mentira. Pues nah, aquí no se venga ni Dios. Podrás casarte, podrás tener hijos. Mentira. Nah, en este juego no se puede hacer delicioso. Si tienes hijos y mueres, manejarás al hijo. Mentira. Nah, como he dicho, este juego no tenía tecnología Kumesmart. Envejecimiento en tiempo real pudiendo morir de viejo. Mentira. O tampoco. Multijugador. Mentira. O una polla. Y mis dos favoritas. Por un lado dijo, será el mejor juego de rol de la historia. Bueno, se vino muy arriba, la verdad. Podrás plantar una bellota y verla crecer hasta volver años después y que la bellota se haya convertido en un roble. Un puto grande el bellotas. Enseñaron trailers que mostraban un juego totalmente diferente a lo que saldría en la realidad. Y al recibir muchas críticas, Peter Molineux entraba en lo que muchos llamaron el ciclo Molineux. Que consistía en prometer mucho, dar poco o nada de lo prometido, que Peter Molineux salga a decir que su juego era una mierda, pero que el siguiente, el siguiente sí que sería el mejor juego de la historia. Y entrando así en el ciclo Molineux. Mirad, Fable realmente no creo que sea mal juego. Está muy lejos de ser el mejor juego de la historia. De hecho, como RPG es bastante simplón, pero no es mal juego. El problema de Fable, al menos el primero, fue básicamente el propio Peter Molineux. Creó unas expectativas que no se cumplieron en ninguno de los casos. Y luego llegó Fable 2, que haría todo lo que prometieron y mucho más. Un multijugador absolutamente increíble y dinámico, donde podrías interactuar con todo el mundo. Llegó un multijugador basiquísimo, más simple que el mecanismo de un chupete. El sistema de moral sería algo revolucionario, nunca visto en un videojuego. O una mierda. No hicieron nada especial. Tiene el típico sistema de moral que hemos visto ya en cientos de videojuegos, donde si haces cosas malas te dan puntos de malote, y si haces cosas buenas te dan puntos de buenote. Y bueno, el sistema de moralidad... A ver, a ver. Había cositas que... que bueno. Mira, para que os hagáis una idea, en Fable comer verduras daba puntos buenos de moral, pero si comías carne, pues te daba puntos de malote. Que bueno. Pero lo gracioso es que comer carne te daba más puntos de maldad que pegar a tu esposa. Pero Peter, cabrón, hay que darle una vueltecita a tus principios morales, hijo de puta. El sistema de envejecimiento que prometieron estaba también regulinchi, porque a mitad de partida tu personaje era canecro, superaba ya los 100 años. Luego prometieron un sistema de relaciones nunca visto en un videojuego. El sistema de relaciones de los Sims era más complejo que esto. Aquí simplemente ligar era un minijuego. También una vez soltó que cada árbol sería completamente distinto a uno de otro. Que no habría un árbol igual. ¿Este hombre? Luego meses después dijo que se vino muy arriba y que no se haría. Pero lo que no entiendo es, ¿por qué dijo esto? O sea, ¿qué cojones? Y no aporta nada al juego. Pero mi favorita fue cuando dijo que en Fable 2 habrá una bellota y será una bellota dorada. Definitivamente estamos llevando a las bellotas al siguiente nivel. Un grande, el bellotas. El juego salió bastante bugueadillo. Aunque bueno, recibió buenas notas, pero sí que fue criticado una vez más por las promesas incumplidas. Los bugs con los que salió originalmente y la simplificación del combate y las habilidades pues no terminaron de ayudar mucho. Aunque hay que decir que los bugs los acabaron arreglando posteriormente con parches. Pero Peter Molineux ya comentó que no le terminó de complacer el juego por la cantidad de cosas que tuvieron que recortar que bueno, suena una vez más al ciclo Molineux y que el juego hubo un momento que tuvo 67.000 bugs. ¡67.000! Tenía más bugs que población Andorra. De hecho comentó que el equipo de testeo de Microsoft que fue el encargado de revisarlo les comentó que era físicamente imposible tener tal cantidad de bugs. ¿Qué cojones habían estado haciendo todo este tiempo? Pero aún con todo, aún con todas las promesas incumplidas Fable 2 salió pues decentemente. Posteriormente además fue parcheado y arreglaron gran parte de los bugs. Y además otras muchas promesas que he omitido como por ejemplo que tendrías un perro con una inteligencia artificial que sería una locura pues luego posteriormente se fueron añadiendo con un parche. Así que al final pues no quedó un mal juego. Y de hecho eso era lo que lo estaba salvando porque aún con todas las mentiras finalmente terminaba por salir un buen producto. Pero no se puede decir lo mismo de Fable 3. Un jodido desastre. El juego fue aún más simplificado. De hecho como juego RPG ya se quedó muy muy atrás de lo que había salido por aquel entonces otra tanda de promesas incumplidas como una revolucionaria función que se llamaría tocar. Y no, no penséis mal. No es nada de tocarse. Sino que ibas a poder tocar cualquier cosa en el mundo y eso iba a trasladar una serie de emociones y de sentimientos. En fin, que no se puso. Al final se trataba de que podías coger de la mano a la gente. Ya está. Que los hijos crecerían y tendrían una personalidad en base a cómo los educaras y que podrían ir de aventuras contigo que... una mierda. Y otra gran lista de mentiras que esta vez sí hicieron que Fable 3 fuese un desastre y que esta vez no le pasarían la mano. Y lo de que fue un desastre no lo digo yo, ¿eh? Lo dijo él mismo. Y entonces llegamos a Project Milo. Microsoft saca Kinect. ¿Os acordáis de esta mierda? ¿El E.J. Toy hipervitaminado que iba a cambiar la industria del videojuego y que esto era el futuro y que no quería usarlo ni tu abuela? Pues nuestro querido Peter Molineux anuncia Project Milo. Un tamagotchi, pero en vez de tener un bicho al que cuidar, pues vas a tener que cuidar a este niño. Suena... suena bien, ¿verdad? Que se te muera el niño ahí agonizando porque se te olvidó darles de comer. Papá, papá, dame de comer, papá. Calla, niño. Y le pegas ahí un puñetazo. En la presentación se veía un nivel de interacción de la hostia. Una inteligencia artificial nunca vista hasta entonces. Ibas a poder poner objetos en la cámara y los objetos aparecerían dentro del juego. Podrías hacerle preguntas y te contestaba en tiempo real. Podrías tener una conversación totalmente fluida con el puto niño de los cojones. Incluso hubo un momento donde la señora hizo un dibujo, lo puso frente a la cámara y el puto niño este cogió la hoja de papel con el dibujo y reaccionó a él. ¿Pero esto qué es? Tecnología alienígena. Suenaba impresionante, tan impresionante que no era real. Ah, básicamente todo estaba grabado y no tenían absolutamente nada hecho. Era más una prueba técnica que otra cosa. Y ya con esto, ahora sí que sí, la credibilidad de Peter Molineux cayó por los suelos. Tal fue así que en una entrevista, un periodista le preguntó directamente si era un mentiroso compulsivo. Si tenía esa necesidad de mentir constantemente. Hasta en una ocasión se puso a llorar en mitad de una entrevista porque decía que la gente ya no creía en él. ¿Cómo van a creer en ti, hijo de la gran puta, si no paras de mentir? Pero tengo que decir que yo realmente llegué a sentir pena por él. Pensaba que era un apasionado de la industria y que realmente muchas de las cosas que decía pues no era tanto que quisiese mentir sino que se venía muy arriba en las presentaciones y que lo vivía tan apasionadamente que se le escapaban cositas que al final pues no se cumplían. Pero aunque creo que no es mala persona, al final la pena se esfumó con el tiempo. Yo veo al Bellotas como el clásico vendedor ambulante que te quería vender su tónico milagroso. Un tónico capaz de curarte el dolor de estómago. Y entonces salía un señor y decía pues a mí no se me levanta la polla. Y te venía Peter y te decía pues con este tónico tu polla parecerá de rock visto desde arriba. Pues yo tengo gases. Pues este tónico hará que tus pedos huelan a canela. Lo que sea con tal de venderte su producto. Y de hecho él mismo dijo en una entrevista podría nombrar al menos 10 características de juegos que me he inventado para evitar que los periodistas se durmiesen y realmente me disculpo por ello. Porque esa es otra. Muchos de su equipo estaban hasta la polla de él. La mayoría acabó huyendo del estudio. Pero es que cuando tienes un jefe que cada vez que va a una presentación te cambia completamente el puñetero videojuego pues quizás un problema. De hecho el crunch era algo bastante habitual con el Bellotas. Por eso digo que al cabo de un tiempo la pena que podía haber sentido por él acabó desapareciendo. De hecho Microsoft acabó cerrando a Lionhead Studios y Peter desapareció durante un tiempo. Pero no fue mucho tiempo porque volvió a aparecer para crear un nuevo estudio. 22Cans. Y anunció Curiosity. Y esto tiene miga, ¿vale? El juego era básicamente un cubo gigantesco que estaba formado a su vez por millones y millones de cubos más pequeños. 60.000 millones para ser exactos. El misterio que habita en el centro del cubo es tan valioso e importante que te puede cambiar la vida. Es tan increíble que creo que saldrá incluso en las noticias. Decía el muy flipao. Se trataba de un juego online repleto de microtransacciones y cuya única función era romper los cubos que había para ver si así con suerte eras la persona que rompiese el último cubo. Y así pues obtener el valioso premio que cambiará tu vida para siempre. Mucha gente que no aprende con nuestro querido Peter Molineux se metió de lleno en esto. Y la persona afortunada que rompió el último cubo fue Brian Henderson. Un chaval que se había descargado ese mismo día la aplicación y bueno, pues tuvo toda la puta suerte. Y lo que mostró dentro del cubo era este vídeo de nuestro querido Peter Molineux en el que básicamente anunciaba su nuevo juego Godus. Otro puñetero juego que era un simulador de ser dios. Ya digo, que a este hombre lo de ser dios se la ponía se la ponía como de rock visto desde arriba. Y la gracia es que el que rompió el último cubo Brian formaría parte del juego ya que él sería un dios de dioses. Podría limitar y tomar decisiones sobre los dioses de todo el universo. Es decir, el resto de jugadores. Y además se llevaría un porcentaje de las ganancias que generara el juego. Pues Bytee realmente no está tan mal el premio. ¿Qué tonterías dices? Anda, dame el puntito que te di. Por tonto. El juego fue un kickstarter donde prometieron miles de cosas y se retrasó decenas de veces. Hasta que finalmente el juego salió fue tremenda mierda. La característica de ser dios de dioses pues no existiría en el juego obviamente junto a tantas otras cosas que prometieron y que finalmente no estuvieron. Ya sabéis cómo es el bellotas. Y además para más inri el juego que fue un fracaso no generó beneficios así que nuestro querido Brian no vio un puto duro. Grande el bellotas. Un crack. Y nos queda el último arco de Peter Molineux. El arco NFT. El bellotas estaba desarrollando un nuevo juego de gestión de recursos y es entonces cuando vio el tema NFT y dijo ¡Hostia! Esta esta es la mía. Pusieron a la venta NFTs de parcelas del juego que luego pues supuestamente podrías revender. en fin ya sabes cómo van los NFT. Y han vendido con la tontería más de 40 millones de euros en NFT. Ojito ahí. El juego iba a salir supuestamente en 2022 pero aún no ha salido y sinceramente conociendo a este hombre veremos si finalmente sale. Y sinceramente si la gente a estas alturas no ha prendido con este hombre y se siguen dejando estafar es que mira de verdad sois putísimos imbéciles es que no hay otra explicación sois tontísimos. Y por ahora esta es la última temporada disponible de El Bellotas el mentiroso más grande de la historia de los videojuegos. Realmente no podemos negar que ha sido una persona muy influyente en la industria. En sus comienzos creo juegos que han sido muy influyentes y que han sido auténticos juegardos. De hecho tengo intención de jugarme el Den Hospital en directo porque es un putísimo jugazo y en cierto modo me da pena la deriva que ha tenido porque es un claro ejemplo de personaje que se acaba comiendo a la persona. Era alguien que intentaba ofrecer propuestas distintas y que poco a poco fue derivando en un estafador y además con todas las letras. Pero bueno también te digo que a estas alturas las primeras 80 veces que te mintió vale ok te lo compro pero escúchame si a las 81 vas y le compras un NFT hijo mío eres más tonto que las piedras. Este juego es mejor que Aristoputas 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!